Mi vida en 10 respuestas, acepto el reto. ¿Por qué he decidido ser periodista? Porque desde pequeña, desde que aprendí a leer y escribir, sabía que esto era lo mío. Y además que me sentaba frente al televisor, veía a esos grandes periodistas de la época, y yo decía, algún día haré lo mismo. ¿Estudié otra carrera? Sí. Sí, estudié en la UPEL Maracay y soy egresada en la mención de inglés. Soy profesora de inglés. ¿Sueño en inglés o en español? No, en español. Sí se me cruzan los cables de vez en cuando, cuando pienso en inglés. Me pasaba mucho recién graduada que se me olvidaron las palabras en español, pero era porque en el pedagógico justamente se hablaba todo el tiempo en inglés y, claro, los cables se me cruzaban, pero definitivamente mi lengua materna no desaparece, ni desaparece. ¿Cuál es mi mayor manía? Creo que mantener el orden en la cocina. Eso para mí es primordial. El orden en la cocina es fundamental. Limpia y ordenada, igual que el baño. Esas dos piezas claves de la casa. ¿Quién desordena la cocina si yo no cocino? Bueno, lo desordena mi pareja, yo también de vez en cuando, pero procuro al terminar de hacer lo que vaya a hacer en la cocina, allí ordenar. ¿Soy devota del nazareno? Sí, soy devota del nazareno y del Cristo de la salud, no tanto porque eso es una tradición más de mi pueblo, de Sarasa, en el estado huarico, que se hace cada primero de enero, sale en procesión el Cristo de la salud. Es una tradición más del pueblo, pero devota del nazareno sí, fielmente, fiel, fiel al nazareno. ¿Qué llevo en la cartera? Por lo general, mi instrumento principal de trabajo, que es el teléfono celular, mi monedero con la identificación, mi carnet de prensa que no falla y cosas que si, bueno, cuando tenía el cabello largo, o que si la moñerita, la cosita, ahorita no ya cargo más esas cosas, o así en mis lentes, no los puedo dejar, en mis ojos. ¿Ser huariqueño es igual a ser coleador? De cierta manera, hay gente que de repente no le gusta, pero en su mayoría a los huariqueños nos gusta colear, de pequeña, solía hacerlo muy pequeña, pero ya luego por razones de salud, me prohibieron totalmente lo que es montar a caballo, así que lo abandoné por completo. ¿Por qué no me gusta usar falda y zapatos altos? Bueno, la falda porque no me acostumbré, desde pequeña no usaba falda, siempre fue en pantalones, igual que en el colegio, no nos acostumbraron el uso de falda, y los tacones altos por el mismo asunto de la columna. Se me dificulta mucho mantener el tacón, porque me causa molestias después en la espalda, y no me acostumbré a usar tacones, porque como mi problema de la columna es desde pequeña, entonces no acostumbré a usar tacones. ¿Cómo fue mi formación de hogar? Bueno, mis papás, mis padres, mi padre y mi madre, siempre procuraron que fuese por todo lo que es educación, implica todo lo que es educación. Mi papá siempre fue más comedido, papá nunca me puso una mano encima, jamás, y mi mamá sí, tengo que decirlo, mi mamá me pegaba hasta por respirar, pero creo que es típico de los llaneros, pero agradezco hoy día esa formación, agradezco hoy día que apretaran los tornillos como tenían que hacerlo, porque es lo que me ha hecho hoy en día ser quien soy y tener los valores que tengo. Pasé el reto, ¿usted qué le dice? Pasé el reto, ¿usted qué dice? Yo creo que sí.